I am not your man, I am not your man, no I'm the one that when you talk I'll give you satisfaction Te do it, man Te llevo un beso, a mi siempre activado I take you a prender y te llevo pa' tu lado Te hago con sacando y nunca, nunca he enamorado Por eso tu beso de piernas, algo que a mi lado A no touch you a carence, no tu mala con tu bravo Mi cuerpo junto a mí, yo siempre a calaverado A toque me besa, me estoy bien virado Siéntate que no va pa' ni tu lado I am not your man, I am not your man, no I am not my man, when you talk I'll give you satisfaction Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hume Solamente te amo y que cuando te voy a amar te responde Mírame a los ojos que quiero besarte Muevete muy sabe que quiero tocarte Voy a darte, voy a darte, voy a darte Y me diarte, hasta que no puedas mas, hasta que te canses Ya tan quiera, me encuentro los hombres y los de gana Ya tan quiera, a mi no me vas a aruñar A que te aruñó papi, a que te aruñó A que te aruñó papi, a que te aruñó A que te aruñó papi, a que te aruñó A que te aruñó papi, a que te aruñó A mi no me vas a aruñar Tratapiera 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 Down, si no tengo de tu piel Down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Girl I'm dying for your love Down, I can't handle anymore Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl that makes me feel so down Girl can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estas junto a mi Girl can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estas junto a mi Oh baby Ya que Para que Para que Mami yo se vende en que me yo ni Mackie Paleta, dame paleta A tu papi que te compre una que te hacía macetra, dile Paleta, dame paleta Yo no tengo miedo, no hay retroceso, lo cañe fuego, fuego Si quieres tomate tu tiempo, porque una vez que empieces hay que terminarlo Si tú te estiras en medio, no tengo miedo, no hay retroceso, lo cañe fuego, fuego Si quieres tomate tu tiempo, porque una vez que empieces hay que terminarlo Y dejo que muera era una flor tan bella, ni deja sin castillo una doncella ¿Quién va a poder firmarme? Yo tan linda estrella, le pago con sufrimiento y hoy no diría a ella Yo quiero bailar, tú quieres sudar, y pegarte a mí, el cuerpo rosal Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, quieres sudar, y pegarte a mí, el cuerpo rosal Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarte, papi te lo juro que me acercas y late mi corazón Si lo que quiero es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Dale que esa gata aguanta, dale de eso que le encanta, dame de eso que me encanta, por entonces aguanta Dale que esa gata aguanta, dale de eso que le encanta, dame de eso que me encanta, por entonces aguanta Nena, mueve tus caderas, con tu sabrosura En la pinta tú eres la más pura Tú sabes que te doy toda la sabrosura Así que mueve mami es patita pero con locura Nena, mueve tus caderas, con tu sabrosura En la pinta tú eres la más pura Tú sabes que te doy toda la sabrosura Así que mueve mami es patita pero con locura Suéltate, tirante a la pista morena Báilame, dale con tus lindas caderas Suéltate, mujer Báilame, mujer Báilame, bailame El de Platino, Pina Records Lo magnífico, prudeza en Corío El nuevo de Platino Mentele en sazón, batería, reggaetón Que los demás lo pone calderón Mentele en sazón, batería, reggaetón Que los demás lo pone calderón Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Mentele en sazón, batería, reggaetón Que los demás lo pone calderón Mentele en sazón, batería, reggaetón Quieres coger pon Con el hijo de puta en el micrófono Tate quieto, ahora vine a pan bichao No te duermas de ese lado, mamao Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, te voy a dar duro Duro, 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 duro Ay, papi Bailando la toque Y de ella se dejó Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam Bailando la toque Y de ella se dejó Y me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam Bailando sexy le doy, dndo, dndo, a ella le encanta como le hago y le doy, dndo, dndo, dento A ella le encantan como le dan, hoy le doy. Dembo, dembo, de Autofronte. Mamita yo sé que tú no te vas a quitar. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Todo lo que tienes ella sale a vacilar. Mi gata no pares a enviar porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ella me encanta la gasolina. Dame más gasolina. A ella me gusta la gasolina. Dame más gasolina. A ella me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Cuando todo el boom de este pedreo intenso, tumba, mequilla y calma. Que estás en falda y se te ve todo. Te la teaste. Mi combo seguió el vampiro con el más suelto. Y ahora no hay re. Te cojan bulto que a todita me la llevo. Que tú quieres que te diga. Cuando siente el boom de este pedreo intenso, tumba, mequilla y calma. Que estás en falda y se te ve todo. Te la teaste. Mi combo te ligó. Mírame, mírame. Ojo tujo, mátame. Que quiero sentirte. Que quiero sentirte. Me. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! avi, tu me vuelves loca Mami, no me dejes solo Papi, no me dejes sola Por tanto, yo este solo de tu papi, tu me vuelves loca Cástico, hasta curarme contigo tíraela de afuera queUSte sigo dile a tu perrigo que siempre tienes entre los estigos tírenme en gallina el agua y turco Tu rire que ellos sigo el que tenga ganas es el abrigo vamo con poderle el cásstigo Dale cásstigo perro Dale castigo, dale castigo Perro, dale castigo Dale castigo, perro, dale castigo